La incertidumbre forma parte de la vida. Problemas a los que no encontramos respuestas, dudas sobre cuál será la mejor solución, son parte del recorrido de todo ser humano. Pero cuando la mente racional no encuentra soluciones, la intuición abre nuevos terrenos y perspectivas donde hallar las respuestas. Y tú puedes acceder a tu intuición a través de los sueños como han hecho científicos, artistas o creadores a lo largo de la historia. Cuando soñamos nuestra conciencia puede explorar vías que no habíamos imaginado y en las que está la respuesta. Puedes verlo como que estaba dentro de ti, que te la da el universo, tu guía, tu ángel o Dios. Como quieras verlo. Lo importante es que esa respuesta te va a dar los medios para recuperar la paz que deseas. Buenas noches. Soy Yolanda Calvo. Soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación para conectar con esas respuestas. Con tu intuición, venga de donde venga. Con esta técnica que es conocida como incubación de sueños. Para más instrucciones y detalles te dejo en la caja de descripción de este vídeo el enlace a otro, así como otro link para aprender a recordar los sueños. Ten un cuaderno y bolígrafo en la mesilla de noche para anotar lo que recuerdes nada más despertar. Coloca ahí una hoja visible con tu pregunta resumida como frase o imágenes. Al despertar de un sueño, no te muevas ni abras los ojos. Repásalo en tu mente. Cuando lo hayas fijado te incorporas y lo anotas o grabas inmediatamente. Si bien algunas personas sueñan la respuesta en la primera noche, otras necesitan repetir el proceso siete o diez días antes de obtener o recordar el sueño que buscan. Es importante que, aunque sea un problema que te afecte, relajes tu mente con esta técnica. Una mente tensa obtiene sueños de sus miedos y angustias. La relajación en la que te guiaré te permite un acceso más fácil a tu intuición. Puedes preguntar sobre algo de tu salud, economía, profesión, orientación, orientación vocacional, tu vida de pareja, un asunto familiar. Puedes resolver ese bloqueo artístico o en áreas técnicas, científicas o de la ingeniería. Para comenzar, túmbate boca arriba, con tu cabeza, cuello y cuerpo alineados, separando un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Si por motivos de salud no puedes adoptar esta posición, escoge otra adecuada para ti, procurando siempre que tu cuerpo esté lo más estirado y relajado posible. Cuando notes que te estás durmiendo, cambia a tu postura preferida para dormir. Respira por la nariz y suelta el aire despacio cerrando tus ojos con suavidad. Siente tu respiración fluir, el aire entrar y salir en tus pulmones, como la brisa que entra por la ventana, refrescando y purificando todas las estancias de la casa. Deja que este aire refresque y purifique todas las estancias de tu cuerpo, todas tus células. Inhala llevando renovación, calma y serenidad a todo tu cuerpo. Exhala liberando todo resto de tensión o cansancio que puedas tener. Vamos a calmar un poco más tu sistema nervioso con unas respiraciones lentas y pausadas. Nota cómo tu abdomen sube y baja al respirar. E inhalando y exhalando por tu nariz, toma aire. Suéltalo despacio. Inhala de nuevo. Exhala con suavidad. Inhala con suavidad. Inhala otra vez. Exhala lento. Y haz una pausa antes de volver a tomar aire. Lo corta o larga que tú puedas. Luego, respira con normalidad. Observa ahora el ritmo natural de tu respiración. El suave y sutil movimiento de tu abdomen con cada respiración. Como el agua de una playa en verano que apenas se mueve. Tu respiración es cada vez más ligera, lenta e imperceptible. Nota cómo ocurre eso y cómo, de vez en cuando, puede surgir un suspiro o una respiración más profunda. Permite que tu mente detenga su vaivén continuo utilizando el ancla de la respiración. Enraízate en la vida a través de tu respiración y visualiza raíces de energía que te conectan con el flujo generoso de la Madre Tierra y del Padre Cielo. Percibiendo tu cuerpo sostenido y alimentado por esta dualidad de vida y creatividad. En el ojo de tu mente ves esa playa tranquila de aguas limpias y transparentes. Desde la orilla o desde una barca te asomas y puedes ver con claridad los peces nadando, la arena blanca del fondo y alguna piedra redondeada aquí y allá en la que se esconden algunos peces o quizá un pulpo. Este agua transparente es un símbolo de tu mente tranquila y calmada. Y cuando la mente permanece serena como en esa playa, te permite ver el fondo con claridad. Porque eso es lo que quiere decir intuición, quiere decir ver. Y eso es lo que vas a hacer. Vas a ver la respuesta a través de las aguas claras, quietas y cristalinas de tu mente serena y luminosa. Confía en esa intuición. Tú la tienes como otras personas y como artistas, científicos o creadores la han utilizado y la utilizan. Hoy das un paso confiando y conectando con tu potencial. Respira con calma y serenidad. Y visualiza tu duda o pregunta, si puedes, con imágenes que la representen. Verbalízala también dentro de tu mente. Si lo deseas, puedes pedir ayuda a tu guía o guías, a tu ángel, a Dios, al universo o a esa parte sabia de ti, lo que tú prefieras. Respira despacio, relaja, pregunta, pide ayuda para obtener la respuesta. Mantén tu mente tranquila y abierta a cualquier respuesta que pueda venir en tus sueños. Imagina que tienes un sueño que antes de moverte lo repasas en tu mente. Ha sido un sueño sereno y claro. Ninguna emoción negativa lo empaña. Todo claridad, confianza, calma. Visualiza cómo anotas el sueño por la mañana. Sientes alegría por la respuesta. Das las gracias por la respuesta. Respira despacio, pausado, en total calma y serenidad. Tu cuerpo quieto como las rocas y montañas que bordean y delimitan la playa. Tu mente serena, quieta, como un día sin brisa, como ese agua tranquila y transparente. Tu corazón abierto como ese espacio gigante, como ese cielo que se extiende de parte a parte sobre el agua, sobre las montañas. Confías en ti. Confías en esa intuición. Tu petición es escuchada. Siente el centro de tu garganta relajado, calmado, la energía abierta y serena, como si estuvieras pronunciando o cantando una larguísima ahhh. Y en el centro de tu garganta visualiza un precioso loto de pétalos rojo-rosa profundo. Si puedes, visualízalo con cuatro pétalos. Esta antigua técnica tibetana ayuda siempre a tener sueños amables y un mejor recuerdo de los mismos. visualiza ese precioso loto rosa-rojo profundo en tu garganta. questions from the audience. Duermes y descansas profundamente y en el abrazo amoroso y reparador de la noche surgen en tu mente sueños claros y luminosos en los que ves escenas que te dan la respuesta. Es un sueño hermoso y tranquilo, claro y luminoso. Lo recuerdas al despertar y lo anotas. Sientes confianza, calma, seguridad, gratitud por la respuesta recibida. ¡Qué gran regalo! ¡Gracias! Y plenitud. Tu cuerpo rodeado de una campana de luz serena y tranquila. Luz de amor y sostén que penetra todo tu cuerpo, todas las partes y todas las células de tu cuerpo. Nota una pequeña área del tamaño de una moneda en la cúspide de tu cabeza. Quizá puedas notar ahí una leve vibración o cosquilleo. Siéntelo. Percibe. Y desde ahí, esa energía vibrante de paz y bienestar se extiende a toda la parte alta de tu cabeza. Tu frente. Y en el centro de tu frente, sobre tu entrecejo, quizá puedes notar también vibración, cosquilleo o sensación de apertura y relajación. Tus ojos. Tu nariz. Y el aire pasando por las narinas al respirar. Tus labios. Tus labios. Tu boca. Tu mandíbula. Relaja. Afloja. Nota cómo se llena de saliva líquida y acuosa. Agradable. Todos los pliegues de tu rostro. Los lados de tu cabeza. Tu cabeza por detrás, reposando en la almohada. Tu cuello. Tu garganta. Y al centro de tu garganta se relaja, se calma, se disuelven los nudos y se abre y se libera. Ahora, tu brazo derecho. El hombro. El brazo superior. El codo. El antebrazo. La muñeca. La mano. Y los dedos. Y tu brazo izquierdo. El hombro. El brazo superior. El codo. El antebrazo. La muñeca. La mano. Y los dedos. Tu columna. Tu columna. Desde la nuca hasta el coxis. La parte alta de tu espalda. La parte media de tu espalda. Las dorsales. La parte baja de tu espalda. Las lumbares. Tus glúteos. Y por delante, tu pecho. Y en el centro. Y en el centro. Nota como la energía se abre. O vibra. Se relaja. Calmada. Presente. Amorosa. Amable. Y la respiración. Y la respiración. Tu pecho expandiéndose al inhalar. Descendiendo al exhalar. Con suavidad. Lento. Pausado. Debajo de tu diafragma. En el centro. El plexo solar. Nota como se relaja. Se calma. Se abre. Siente la respiración en la parte alta de tu abdomen. Como sube suavemente al inhalar. Y desciende relajándose al soltar el aire. El resto de tu abdomen. Y tu ombligo. Y debajo de tu ombligo. En el centro. Nota de nuevo como la energía se abre. Y se relaja. Tu zona genital externa. Ahora. Tu pierna derecha. Tu muslo. Tu rodilla. Tu espinilla y pantorrilla. El tobillo. El pie. Y los dedos. Y tu pierna izquierda. Y tu pierna izquierda. Tu muslo. En el centro. Y tu fuerla. Tu cabane. Tu rodilla. En el centro. Tu espinilla y pantorrilla. el tobillo, el pie y los dedos. Todo tu cuerpo, tranquilo, sereno, relajado, durmiendo sobre la cama en la comodidad y seguridad de este espacio, de este momento sagrado que te lleva al sueño, a la restauración y la reparación de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Confías en tus sueños. Confías en la luna y las estrellas que guían tu descanso y tus sueños. Tu cuerpo es un templo de paz y descanso. Y mientras duerme profundamente, tu conciencia entra con facilidad en el reino de los sueños inspiradores. Recibe enseñanzas, inspiración, guía, ayuda, respuestas. No tienes que caminar a oscuras, tienes la linterna, la luz de tu conciencia y de tu intuición que te guía y orienta. Avanza hacia nuevos descubrimientos y realizaciones. Hay una realidad más grande, mucho más grande, mucho más grande de lo que nunca has imaginado. Comienza a abrir la puerta. Confía, sin miedo, avanza. Confía en tu intuición. Confía en esa parte sabia y serena, en esa luz que hay siempre dentro de ti. Confía, sin miedo. Confía, sin miedo. Duermes. Descansas. Sueñas. Al dormir, tu cuerpo se restaura. Tu mente se calma y se serena. Confía. Pides ayuda a la parte sabia de ti o a lo más elevado, espiritual y trascendente que puedes percibir. Tu guía, tu ángel, Dios. Los guías o ángeles de los sueños te ayudan. Tu mente permanece tranquila, quieta como ese agua limpia, calmada, transparente. Ves con claridad. Ves la respuesta. La respuesta es transparente. Duermes. Descansas. Sueñas sueños inspiradores que te alientan. Al despertar los recuerdas, los anotas. Mantienes la imagen del loto rojo-rosa profundo en tu garganta. Sostienes tu intención de tener respuestas en tus sueños y de recordarlos. El loto te ayuda. Te abres a nuevas perspectivas, a soluciones creativas, diferentes de las que habías imaginado. Al despertar en la mañana, sientes claridad mental y bienestar. Gracias, noche. Gracias, noche. Gracias, descanso. Gracias, sueños. Gracias, sueños. Gracias, respuestas. Recibes la ayuda que necesitas. Encuentras la inspiración que deseas. Tu corazón se abre a esa sabiduría serena y luminosa. Te deslizas al descanso en el abrazo de la noche. La oscuridad aterciopelada es tu cama y tus mantas. Las estrellas tus faroles que te guían. Te dejas llevar. Duermes. Descansas. Profundamente. Muy profundamente. Sueñas, sueños hermosos que te inspiran y ayudan. Relaja. Calma. Serena. Duerme. Gracias, noche. Gracias, descanso. Gracias, sueños. Gracias, respuestas. Gracias. 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 Amén. 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 Amén.